La ciudad de México, el universal, guión por su probable participación en el linchamiento de un joven en la colonia San Mateo Tlaltenango, delegación Quajimalpa, ocho hombres fueron detenidos. El lunes un grupo de habitantes detuvieron y golpearon dentro de una iglesia a un hombre de 24 años, quien fue acusado de intentar robarse a una menor de edad. La Secretaría de Seguridad Pública local informó que a las 21 a 30 horas se desplegó un operativo para rescatar al presunto delincuente, porque los vecinos respondieron de forma violenta. Luego de tener contacto con el agredido y pedir atención médica, el joven murió a bordo de una ambulancia por los golpes recibidos. Por este hecho, se realizó el aseguramiento de ocho personas, de entre 20 y 59 años, mismas que obstaculizaron la entrada y salida de las unidades médicas y personal de seguridad pública, asimismo por el delito de resistencia de particulares.